¿Buscan un lugar para reunirse con sus amigos y degustar la mejor comida americana? Pues sí, lo han encontrado aquí, en Jaén, en la calle Federico Mayor Zaragoza, el Toguay. Muy buenas tardes, Vivi, en Largado, del Toguay. Un lugar muy americano, ya incluso el nombre lo dice Toguay, dedicado un poco yo creo que para la gente joven. Sí, nosotros pensamos en que hacía falta algún sitio de reunión para la gente así joven y pensamos en montar algo tipo americano, como la hamburguesa. Y no solo la hamburguesa, sino nuestro bocata propio de la tierra, como el de secreto ibérico con cremoso de queso, que llama mucho la atención y creo que no hay nadie que lo tenga aquí nada más que nosotros. Así que ya no solo hamburguesas, perritos calientes, pizzas, también bocatas de nuestra tierra, ¿verdad? Exactamente, de nuestra tierra que es Andalucía. Y grandes ofertas, he oído yo decir. Sí. ¿De aquí menos vamos con hambre? Tenemos la oferta que por cualquier consumición nos regalamos la segunda bebida gratis y luego el postre. El postre que se compone de un heladito o un esnaz de galletas. Dirigido para gente joven, gente con pocos recursos, ¿verdad? Correcto. Ahí hemos pensado en que los jóvenes no tienen un poder adquisitivo más bajo y de ahí que hayamos pensado en esta idea. Hoy yo vi y me voy a sentar un ratito a ver qué me ofreces en la carta y en un ratito hago mi pedido. ¿Te parece? Encantado. Sí. Parece que nos encontramos en Nueva York, ¿verdad? Pues no es así. Seguimos en Jaén. Rodeados de este ambiente, vamos a degustar, pues por ejemplo, una de esas grandes hamburguesas de 150 gramos, tipo americanas, tan solo por 3,50 euros. Mientras esperaba mi turno, he elegido el pedido. Entre tanta comida americana me quedo con algo de lo nuestro. Un bocata de jamón, aceite y tomate. Ahora tienen que decidir ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!